Además del amor, ¿qué otra cosa crees que realmente mueva el mundo? Nada más el amor. Es que del amor se va hacia muchas aristas, tiene muchas aristas. De ahí se va a la bondad, a la generosidad, a la compasión, a la cooperación, al poder trabajar en equipo. Pero parte del amor. O sea, yo creo que la punta del iceberg es el amor y de ahí se va chorreando a contagiar todo lo demás que sale de ahí. Si tú tuvieras la posibilidad de poder viajar en el tiempo, ¿te gustaría conocer a personajes terribles? Pero que es verdad que me ha quedado una inflexión en la historia como Mussolini, como Hitler. ¿Te gustaría conocerles? No. ¿Para qué? No, me encantaría conocer... Si yo viajara en el tiempo me hubiera encantado conocer a Chaplin. Me hubiera encantado conocer a Ella Fitzgerald, a Louis Armstrong, en persona, gente de arte. Sí. Estos personajes genocidios no me interesan lo más mínimo. Sé que tenían alguna habilidad y tenían... A mí sí me hubiera gustado mucho. A ver, Hitler tiene una entrevista por Dios y Mussolini tiene una entrevista por Dios. Sí, no, seguramente sí. Pero ustedes le hables entrevistado, eso sí. Claro, pero claro, desde tu historia hubiera estado increíble porque todos conocemos el ser que eres. Que eres una eminencia y que has vivido cosas que a lo mejor a mí no me tocó vivir, pero sí tienes toda esta información social, política y demás. Y has... Yo no sé cómo has sobrevivido. ¿Cómo estás vivo aquí? Un bicho malo nunca muere. Eso dicen. Pero a mí, por ejemplo, desde mi historia, yo me voy del lado del arte, como de otros lados. Y me hubiera encantado conocer a estos personajes que han hecho leyenda historia desde el arte. Oye, Lisette, ¿la tierra estaría mejor sin nosotros, sin los hombres? Híjole. Hoy te digo que sí somos la peor especie. Hoy sí. Hoy sí, porque hemos acabado con nuestro ecosistema. Este... Yo he visto cómo la gente maltrata nuestra flora y nuestra fauna. Y me da mucho coraje y mucha impotencia porque uno solo no puede hacer nada. Tenemos que trabajar en equipo. He visto cómo se matan entre unos y otros. He visto cómo le pegan a los niños. O sea, sí, ahorita sí somos la peor especie. Y no solamente somos eso, sino que estamos con esa amenaza del famoso grado y medio que cuando lo pasemos ya no hay vuelta atrás. Bueno, ya cómo le hacemos. Y parece que todavía... Olvídate del grado y medio. Olvídate de eso. Que nos estamos dando cuenta que nos estamos cargando y nadie realmente está haciendo nada. Es que nos damos por un hecho. Creemos que sí vamos a subsistir y creemos que vamos a sobrevivir y creemos que no. Va a llegar un momento en que nos va a llevar a todos, por no decir... Porque soy bien mal hablada, muchachos. Disculpen. Yo vengo del norte, tengo vena del norte, pero si no cuidamos nuestro planeta, se nos va a cargar. ¿Y tú crees que el final del mundo esté cerca? Pues mira, yo siempre he dicho que el final del mundo es para cada uno que se le acabe el mundo y se muere en ese momento. Pero estoy a 3, 2, 1 de esperar el meteorito. Me da mucha miedo así de, no mires para arriba, como en la película. Ah, bueno, es que buena peli, ¿eh? Qué buena película. Me gusta mucho. Es que a mí también. ¿Tú eres una persona creyente? Sí. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. No creo en la iglesia ni en las instituciones ni en el hombre que manipula, pero sí creo en una deidad y sí creo en un todopoderoso. ¿Y cuando en las noches, por ejemplo, tú rezas? ¿En las qué? ¿En las noches rezas? Sí, sí trato de, no rezo como tal, pero platico mucho con mi Dios. Cada quien tiene su Dios y yo platico con mi Dios y con mi padre que está, quién sabe dónde está, pero pues está conmigo, pero está, por ahí anda. Cambiando de asunto, ¿cómo es el ideal de tu hombre? Hoy, a mis casi cincuenta, desearía un hombre que me acompañara, ya resuelto. Te hablo primero físicamente. ¿Cómo te gusta el hombre? Pues sí, soy muy visual. A mí me gusta que sea alto, que esté, que no sea gordo. No me gusta el hombre gordo. Obviamente porque yo he hecho ejercicio toda mi vida y por eso lo pido así, porque yo estoy bastante bien. Entonces, la verdad es que yo lo pido de buena condición, sano. No me importan las facciones, pero que sea alto, o sea, que tenga pelo, que más, ya. A lo mejor yo por la tula ya no soy tu tipo. Pero, bueno, eso me refiere desde el punto de vista físico. Bueno, a ti, ¿qué te gana más? ¿Un hombre intelectualmente hecho o un hombre guapo? No, intelectualmente hecho y con sentido del humor. Y si es negro ya ha sido más. Mira. Sí, sí, no, sí, sí, sí. Mi padre tenía un gran sentido del humor negro. ¿Ah, sí? Sí, sí, ha sido además. Y yo lo tengo. Y me gusta mucho la risa. Creo que la risa es vida. Y la risa te sube el sistema inmune y mientras más feliz y más rías, más vives. Entonces... La famosa risoterapia. Sí, la risoterapia. Y eso también conectado al intelecto me fascina. El poder hablar de todos los temas y el poder platicar y que no se nos acabe la plática me seduce mucho. Que sea talentoso, por ejemplo, en lo que haga. Claro. Que sea un gran talentoso y gran profesional de lo que haga me seduce muchísimo, sí. Y ahora, ¿los hombres con tatuaje o sin tatuaje? Me da, me vale. Me da lo mismo. Te da igual, ¿no? Sí. Yo tengo dos tatuajes. Yo me tatué una estrellita de atrás en la nuca y el nombre de María en un idioma indoeuropeo que se llama Gujarati. Y ahí es un símbolo que dice el nombre de mi hija. Y me faltan algunos que voy a poner. ¿De dónde? ¿Te puedo preguntar dónde lo tienes? Ese está arriba de justo... Del coxis. Del coxis, sí. Bueno, bien. Sí, ahí está. Pero me faltan algunos en familia que vamos a hacer. Ah, sí. Es que mi papá... ¿Tú eres músico de tatuaje entonces? Me gustan, dependiendo. Me gustan, por ejemplo, las formas y los símbolos musicales. Me parecen demasiado estéticos. Entonces, alguna nota musical, alguna corchea, algún pentagrama que esté de manera distinta, que no nada más sean las cinco líneas horizontales. Entonces, la clave de sol es preciosa, la clave de fa es muy bonita. Entonces, dependiendo si me encuentro... La mariposa es un símbolo que a mí me gusta mucho. Esta, sí, es mucho de transformación. Y a mí toda mi vida me han dicho, eres muy camaleónica. Y a mí me gusta estar cambiando en todos mis personajes. Entonces, me gusta que me vean diferente. Me dicen, yo no sabía que eras tú. ¡Qué maravilla! Entonces, yo creo que la mariposa es mucha de metamorfosis y mucha transformación. O sea, a lo mejor alguna mariposa... El azul es mi color preferido, una mariposa azul. Hay una frase que mi papá me puso en un papel con su letra muy particular, que nos la vamos a tatuar mi hermana y yo, que siempre dijo, acuérdate que la vida es la mitad en broma y la mitad en serio. No te lo tomes tan en serio. O sea, relajémonos un chingo. ¡Qué buena frase! La mitad en broma, ahorita en serio. La mitad en serio. ¿Por qué tan intensa la cosa? Y ahorita menos con tanta cosa. A ver, menciona tres cosas. ¿Intensas? ¿Qué hay ahora mismo aquí? ¿A qué? Ah, en México. No, la violencia. Ya hay demasiada intensidad, hay demasiada violencia. Yo no veo televisión. Trato de sí educar a mi hija y de decir lo que existe ahí afuera y para cuidarnos mucho y cuidarnos todos. Pero es demasiado lo que ha incrementado. La violencia, la inseguridad, las drogas. Hay muchas cosas. Ahora cuando te enteras de que se murió el empresario, ¿de qué? Si estaba bien. A ver, yo lo conocía. ¿De qué? No, que le pusieron, que si el polvo, que si no sé qué, si inhaló, si expiró, que si... No, mija, no sales. ¡Qué feo! No sales de tu casa. Bueno, pero tal y como están las cosas ahora, lo puedes llegar a entender. Tú tienes casi 50 años. Sí, casi 50. 3, 2, 1. ¿Cómo te encuentras? ¿En qué momento de tu vida estás? Muy bien. Estoy muy bien. Me desestabilizó y me descolocó la muerte de mi padre. Claro. Obviamente. Híjole, me llevó a la red, a la lona, me tiró, me desajustó físicamente, porque yo soy una persona que nunca ha tomado medicinas en la vida. No soy esta persona que, si me quiero marcar, ah, voy a ver qué tomo, sin información, nunca, nunca. Yo hago mi ejercicio, hago mi vida normal, sana, pero se muere mi papá y se murió la médula espinal mía. Claro. Entonces, me volví un soldado y en esta rigidez empecé a, pues se me fisuraron las costillas en una obra de teatro, en otro me caí, hice un esguince, lo que nunca había tenido. O sea, me estaban pasando cosas que nunca había pasado antes de la muerte de mi papá. Por esta rigidez en la que yo me encontraba, porque pues estaba, ¿en qué momento me van a decir que ya se murió? ¿O en qué momento me van a decir que ya tengo, o qué? Y la responsabilidad de, ahora me toca a mí, ser la soldada de la familia. Ya, ya. Y entonces, este, he trabajado mucho el soltar, no he soltado todavía, ahí está todavía un pólipo, ahí está mi padre. Y ahí voy, estoy disfrutando, mamá mía, poco a poco he llorado, he llorado todo lo que he tenido que llorar, voy a llorar más. Siguiente parada, en medio de la nada, voy a gritar hasta que reviente el pólipo, solito, sanar, avanzar. Y ya si me tengo que operar, me opero. Pero primero voy a hacer eso.